Por dos horas en la audiencia preparatoria de juicio por la entrega ilegal de un crédito de 800 mil dólares otorgados por el Banco Cofiega al empresario argentino Gastón D., se escucharon los elementos de convicción para que se compruebe si hubo delito de peculado bancario. El fiscal Galo Chiriboga aseguró que antes de cualquier dictamen es necesario conocer a profundidad el proceso mediante el cual se llevó a cabo el préstamo sin garantías. Es una operación compleja en donde era importante que supiéramos los roles exactamente de cada uno de los funcionarios. El contexto en definitiva que sostiene o presume la fiscalía es que había una estructura de poder que hicieron o permitieron que todas estas inconsistencias que hemos relatado durante estas dos horas se puedan dar. El abogado del Banco Cofiega aseguró que la acción particular se presenta una vez que la entidad bancaria siente un prejuicio en su patrimonio. Luego de toda la irregularidad que hubo para la concesión de un crédito, el cual no fue pagado y fue lesionado el patrimonio de Cofiega, de tal manera que nosotros buscamos que existan las sanciones debidas obviamente por las actitudes que hubieron y también la recuperación del patrimonio que fue. Además de advertir que este proceso se lleva adelante con el anterior Código Penal, por lo que no es necesario un informe de Contraloría para determinar si existió el delito de peculado. Le aclara lo que dice de que la Contraloría General tiene su responsabilidad o competencia respecto del peculado de instituciones públicas o enriquecimiento ilícito y que en el caso del peculado bancario es la superintendencia de bancos y seguros. Le aclara, es más, manda sancionar a los jueces por haber detenido un proceso. Mientras que la defensa de Francisco E., exsecretario del Fideicomiso AGDS-FN, advierte que su cliente no participó en la transferencia del crédito. Él llega por primera vez al banco el 20 de diciembre. El proceso del crédito se da entre el 2 de diciembre y el 19 de diciembre. Es decir, hay una línea en el tiempo en donde se da este crédito. Se siguen los diferentes pasos dentro del banco de cómo debe prepararse para emitir un desembolso y en esto no tiene ninguna participación, ni directa ni indirectamente. La audiencia preparatoria de juicio en el caso COFIEC fue suspendida y se retomará este miércoles en horas de la mañana. Y tras el pronunciamiento del juez, la Fiscalía deberá presentar su dictamen acusatorio contra 20 procesados. María Fernanda Suasnavas, Ecuador TV.